El ascenso al poder de un partido popular como el Partido de los Trabajadores implicó atacar la inequidad, una de las realidades más problemáticas del Brasil. Se inició un cambio que visibilizó a un país oculto con desigualdades heredadas luego de más de tres siglos de esclavitud. La pobreza tiene color, así lo demuestran las estadísticas y la realidad, que golpea duramente a la población negra. Ese es el enemigo al que debía vencer el Partido de los Trabajadores e implicaba también un cambio de paradigma político agotado, una partidocracia que garantizaba una democracia de baja intensidad. Allí está el origen del golpe parlamentario de Dilma Rousseff, que no fue contra ella o contra el Partido de los Trabajadores, fue contra ese Brasil invisibilizado durante décadas. El Brasil negro, el Brasil mulato, que permitió, por algunos años, que la esperanza venza el miedo. El golpe implica el restablecimiento de políticas neoliberales de ajuste sobre los sectores populares. Brasil vive hoy un Estado de excepción, distinto a las dictaduras del pasado. Un quiebre institucional sostenido a partir de la alianza de un poder judicial poco independiente y de medios de comunicación al servicio de los sectores concentrados. A un año del inicio del proceso de impeachment, dialogaremos con la presidente electa Dilma Rousseff sobre lo que fue ese proceso de destitución ilegítima y sobre los desafíos futuros del Brasil, que sin lugar a dudas son los desafíos de toda América Latina. En esta parte del planeta todavía existen hombres que se sienten hermanos de sus vecinos de hoy y de ayer. Una verdadera ola de democratización avanza sobre América Latina. Nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia, ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. El sueño, el proyecto de la patria grande ha sido desde siempre un sueño compartido por nuestros pueblos. En la América del Sur el ordenamiento político, económico y social lo decidimos quienes gobernamos por mandato de nuestros pueblos. Ya tenemos un largo camino a percorrer en la busca de sociedades plenamente desenvolvidas y democráticas. Las populações se manifestarán, los trabajadores defenderán sus derechos. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana. Quisiera que nuestro continente sea un modelo de continente. Un continente de justicia, un continente de solidaridad. ¿Y qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad? Solo unidos es que nosotros podremos ser verdaderamente independientes. Junto al equipo de Latinoamérica Piensa, viajamos con destino a la ciudad de Distrito Federal, en México. Allí nos encontramos con la presidenta brasileña Dilma Rousseff, quien había sido invitada a la celebración del 50 aniversario del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. A pocos días de cumplirse un año de haber sido suspendida de su cargo, charlamos con ella en exclusiva para Latinoamérica Piensa. Presidenta, un placer poder conversar con usted aquí en la Ciudad de México. Remarcar, como hacemos siempre, nuestro compromiso con su gobierno, con la democracia en Brasil, nuestra condena al golpe parlamentario, que no solo fue contra Dilma y el Partido de los Trabajadores, sino que fue contra el Brasil de la distribución, de la generación de oportunidades para todos. ¿Cómo lo ha recibido México después de su gira por los Estados Unidos? Primero quiero decir que tengo un enorme prazer de hablar con ustedes. Acredito que ustedes hacen un trabajo excepcional para América Latina, que es colocar todas las nuestras opiniones y dejar la discusión correr y las propuestas aparecerem. Para mí fue muy bueno estar aquí en México. ¿Por qué? Porque aquí en México era una reunión de la Claxo. Esta reunión de la Claxo tiene un sentido importante, principalmente por este momento que estamos viviendo. En que una onda neoliberal se aposta del continente. Al mismo tiempo, nosotros sabemos que el continente tiene, hoy, por cuenta de todos los gobiernos populares, tiene varios y varios suportes para resistir. Tiene suportes porque nosotros aprendemos que es posible distribuir renda y al mismo tiempo crecer, hacer con que su economía genere empleos. Y aquí, con la Claxo, principalmente aquí en México, que es el país, la región, que primero se preocupó con la cuestión de cómo incorporar aquella inmensa población indígena, esa inmensa población de este continente latinoamericano a los beneficios de la riqueza y del desarrollo. Aquí comenzaron las grandes revoluciones, la Revolución Mexicana de 1910. Entonces, nada más simbólico que venir aquí, junto con la Claxo, debater los desafíos, los empecilos y, sobre todo, los proyectos para este nuevo ciclo que empieza ahora en toda América Latina. La Casa Azul, este lugar, es el lugar donde Prida nació, es el lugar donde vivió su infancia y su juventud, y gran parte de su adultez, y también es el lugar a donde falleció. Presidente, usted estuvo recorriendo durante varios días varias universidades de los Estados Unidos. ¿Cómo ve el proceso norteamericano de esta mirada tan xenófoba del gobierno de Donald Trump? ¿Es quizás una oportunidad el muro que pretende construir el cierto sector de los republicanos norteamericanos para que la segunda economía de América Latina, que es México, pueda dar un paso hacia la integración de todo nuestro continente? Bueno, yo creo que es muy importante mirar para los Estados Unidos, porque ellos representan, de forma más radicalizada, las tendencias, tanto económicas, como sociales, como políticas, que emergem de un determinado modelo neoliberal, en que la financiación pasa a ser la característica económica principal de esta nueva etapa de desenvolvimiento del capitalismo. Usted tiene un proceso de financiación que transforma la cuestión de la industria financiera en la industria hegemónica en relación, inclusive, a las actividades produtivas, que siempre necesitaban de las finanzas, no como los masters del universo, pero como aquellos sectores que colocarían a disposición del desarrollo económico, de producción de productos y servicios, y al mismo tiempo generarían empregos, mejoraría la renda, criaría aquella perspectiva de ascensión social. Siempre fue una relación en que el sector produtivo era superior, en ese sentido, al sector financiero. Hoy, el sector financiero subordina todos los aspectos de la actividad económica. Tanto es así que usted no tiene un proceso de longo prazo, usted tiene un proceso de curto prazo, tiene que dar lucro y resultado, cuadrimestral, trimestral, para remunerar el acionista, que es el rey de este proceso, y remunerar también la alta gerencia que circula por todas las empresas. Entonces, usted va a tener desigualdad en Estados Unidos, usted va a tener un gran proceso, en que los gobiernos pasan a no atender a las personas. Entonces, una parte de la población, blanca, salariada, americana, un conjunto de trabajadores, pierden, pierden completamente, la esperanza y la confianza en la política. Y ahí, a despolitización ocurre, surgem salvadores de la pátria, como es el caso de lo que sucedió en Estados Unidos, y al mismo tiempo, ellos crean, crean estigmas, crean enemigos, que serán más o menos bodes expiratórios de este proceso. No hablan de la financiación, pero hablan de que tienen que construir un muro para impedir que los mexicanos y los latinoamericanos entran en Estados Unidos, como si fueran los latinoamericanos los responsables por la más brutal concentración de riqueza de todos los tiempos. Las políticas sociales son restritas y muy poco eficientes en el sentido de elevación, de crecimiento, de oportunidades y de integración social. Ese sector financiero que hackea nuestras economías, que pregona democracias de baja intensidad, también jugó un papel en el golpe parlamentario en Brasil, los medios concentrados de comunicación y el sector financiero. ¿Por qué los gobiernos populares les ha costado tanto dar pasos hacia la regulación del sector financiero, e inclusive la democratización de los medios de comunicación? Olha, yo acredito porque tanto los sectores financieros como los medios de comunicación, que tienen gran concentración, que son, en realidad, oligopólios, ellos detengan una gran influencia en los parlamentos. Entonces, ¿qué pasa? Acontece que, en Brasil, por ejemplo, hay una especie de captura. Captura. ¿Qué pasa? Captura. Captura da consciencia, da capacidad de producción de conocimiento y das avaliaciones sobre la realidad. Y ahí vendan processos del siguiente tipo. O mercado tiene siempre razón. Todos los medios de comunicación, existe una simbiose, media y financiación. Esta simbiose también sustenta la captura de todos los segmentos políticos conservadores. Este fue el obstáculo. Ahora, también creo que, de una cierta forma, nosotros tuvimos una visión incompleta de este proceso. No basta solo regular la media. Es fundamental. Como no basta solo discutir la cuestión de la financiación, es fundamental. Lo que tenemos que entender es como ellos se articulan, como ellos se complementan, y como ellos agem en conjunto sobre la situación política, y tornam, como usted dice muy bien, a democracia un proceso de baja intensidad. Porque a ellos no interesa que haya, por ejemplo, una crítica. Por qué pagar taxas de juros tan altas? Por qué hay que tener un desempenho en que los salarios son estagnados y el trabajo precarizado? Entonces, toda esta discusión no interesa a ellos. Por eso que a nosotros nos interesa. En el año 2014, Dilma Rousseff fue reelegida como presidente de la nación dentro de una coalición que incluye al Partido del Movimiento Democrático Brasileño y al Partido de los Trabajadores, con Temer como vicepresidente. Agradezco a mi compañero de chapa, mi vice, Michel Temer. Pero apenas un año más tarde, mientras comenzaba a discutirse la posibilidad de iniciar un proceso de impeachment contra Dilma, Temer comenzó a relacionarse con los partidos de la oposición y traicionó la alianza política que los llevó a la vicepresidencia. A finales de agosto de 2016, el Senado llevó adelante un juicio político que apartó a Rousseff de su cargo y en su lugar, Temer asumió la presidencia luego de un verdadero golpe institucional viciado de irregularidades. Las políticas de ajuste, el aumento del desempleo y las reformas estructurales en contra de la mayoría popular hacen que actualmente Temer tenga un récord de impopularidad ya que solo el 9% de la población apoya su gestión. Presidenta, que un hombre gris y mediocre como Temer sea hoy presidente a partir de un golpe parlamentario de Brasil puede ser a partir del hecho de que no se haya logrado transformar el sistema de partidos políticos del Brasil? O Brasil tem una característica siempre las elecciones proporcionarias son extremamente conservadoras porque el crivo oligárquico, midiático, financiero es muy fuerte cuando se trata de elecciones proporcionarias y las elecciones gerales tanto a nacional como a subregionarias ellas son elecciones que se consegue furar o bloqueio da mídia se consegue furar o bloqueio da oligarquia y entonces se consegue un proceso más democrático y eso llevó a un tipo de constitución del sistema político eso es un dado otro dado es que nos saímos de la dictadura para la democracia nos saímos de ese proceso construyendo de un centro democrático el centro democrático era bastante progressista tanto es así que el era un centro de izquierda el centro izquierda con el pasar del tiempo ese centro comenzó a se fragmentar y en ese proceso de fragmentación la legislación eleitoral permitió esa fragmentación porque el Supremo Tribunal Federal derrubó a cláusula de barreira que definía en que condições un partido viraría partido cuántos votos eran necesarios como era representación por estados etc cuando el Supremo hace esto y el centro democrático comenzó a se polarizar aceleradamente dos fatores contribuyen también para transformar ese centro de un punto de vista fisiológico tiempo gratuito de televisión acceso a a los medios de comunicación que es elemento fundamental en una elección y los fundos partidarios que permite que se saia de un control privado sobre los partidos esos dos fatores pasaron a ser elementos de transacción política entonces se tiene de un lado ese proceso de un parlamento ser siempre más conservador do que el ejecutivo a partir del final del gobierno Lula la extrema direita hegemoniza el centro ese es un proceso político surge una extrema direita no Brasil y esa extrema direita no surge fuera del centro democrático la surge dentro de él y ese centro democrático pasa a ser hegemonizado por un grupo que es el grupo de Eduardo Cunha el Temer es ligado a ese grupo antes él tenía una ligación frágil en ese proceso él fortalece a su él intenta decir que él no es ligado él es ligado a ese grupo que hegemonizó el centro democrático brasileño ahora nos vamos tener que reconstruir el centro el golpe en Brasil fue también para reducir derechos no vemos las políticas de Temer de congelar la inversión social y educativa por los próximos 20 años pero también tuvo un fuerte componente de discriminación de género claramente el golpe de Estado que tiene un fuerte componente de discriminación de género y también de la cuestión racial en Brasil la cuestión de igualdad racial porque no Brasil no hay como tener un proceso de inclusión si no no colocar en la pauta la cuestión de género y la cuestión de los preconceitos raciais porque porque nuestro proceso somos el último país a salir de la escravidión cuando se trata de la cuestión de la distribución de renda de la reducción de la desigualdad se trata necesariamente de la cuestión de la mujer y la cuestión de la raça negra nosotros somos el mayor país negro fuera de África y ahí la pobreza tiene una face la más la más fragilizada la parcela de la pobreza es la mujer y la negra el presidente Michel Temer destacó el papel de la mujer en las actividades domésticas y fue criticado yo tengo absoluta convicción hasta por formación familiar por estar al lado de la Marcela lo que la mujer hace por la casa lo que hace por el hogar lo que hace por los hijos en la economía también la mujer tiene una gran participación nadie más es capaz de indicar los desajustes por ejemplo de precios en supermercados que la mujer no que los hombres no tengan también no sufrimos tanto es que el nivel mayor de mortalidad es del hombre negro del joven negro que es una cosa gravísima en Brasil entonces este proceso y el gobierno Temer es eminentemente un gobierno de hombres velos ricos y sobretodo blancos no hay mujeres no hay negros es un gobierno que no tiene ningún compromiso con los avances de los civilizadores o sea es un gobierno anti-LGBT es un gobierno anti-movimento de mujeres es un gobierno anti-movimento negro eso es gravísimo sin sombra de duda está intimamente ligada no hay como se tratar de una sin tratar de otra hablamos de la verdad cuando destacamos que el combate a la corrupción nunca fue tan firme y severo como ahora en mi gobierno ¿cuánto pesó en el golpe parlamentario el avance de tu gobierno en la lucha contra la corrupción? que había corroído también a parte del propio partido de los trabajadores pero que vos habías avanzado con mucha decisión en la lucha contra la corrupción yo creo que en la lucha contra la corrupción la primera grande iniciativa fue la del gobierno Lula el Lula pasó a escolher el procurador general de una lista tríplice el más votado muchas personas dicen que esto es un viés sindical de nuestra parte que nos pasamos a escolher el procurador general de la república a través de un proceso democrático que nos no debíamos ter feito eso porque era necesario ter pesos y contrapesos en relación a procuradoria que ya era extremamente autónoma en relación al estado brasileño porque que él hizo eso también porque antes de eso el procurador era llamado engavetador general de la república porque él nunca investigó ningún de los procesos de corrupción públicos y notórios en Brasil ejemplo la compra de los votos en la elección presidencial en mi gestión yo creí dos mecanismos primero una ley de transparencia que coloca en el portal de la internet todas las transacciones del gobierno y la ley de combate a las organizaciones criminosas con delación premiada y punición por los corruptores bueno que 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 acontece este es un proceso que es institucional nos processos institucionais también es posible verificar que pasa a haber un fuerte una una fortalecita de usar esto de forma a transformar la lucha contra la corrupción no en algo para estabilizar la democracia en Brasil mas usá-la transformando-a criminalizá-los e desmoralizá-los você os cerca e você tira deles uma das questões mais fortes a integridade para lutar não é correto que um que um juiz fale fora dos autos não é correto que um juiz se fraternize com quem ele está julgando e muito menos é correto transformar a mídia no judiciário pelo meu país meu voto é sim o questionado impeachment que apartou a Vilma Rousseff de la presidencia foi um golpe muito duro para o povo sem embargo a casi um ano de uma nova eleição presidencial os sectores progresistas se agrupan e enfilan detrás da figura de Lula da Silva que se volta a apresentar como candidato do Partido dos Trabajadores mas frente ao alto nível de imagem positiva do ex-presidente e o derrumbe constante da figura de Temer a direita brasileira volta a utilizar o braço mediático judicial para tentar proscribir a Lula manter a reconfiguração neoliberal e fazer um golpe dentro do golpe no Brasil deputados han exigido iniciar o processo de impeachment contra o presidente Michel Temer La sociedade brasileira começa a poner em perspectiva a los logros del gobierno de Lula y de su gobierno. En las encuestas Lula está encabezando inclusive una segunda vuelta, lo que le permitiría en 2018 volver a ser presidente. La primera y la segunda. La primera y la segunda. Ahora, uno imagina que el golpe parlamentario tiene una segunda etapa, que es el intento de proscripción de Lula del proceso eleccionario del año próximo. ¿Es una alternativa real esa problemática? La primera no es tola. La primera, incluso después de la mayor, más massiva, más perversa campana de desconstitución de la biografía de Lula, la población brasileña, percebe que eso atingió las raias del absurdo y de mentira. Y empieza a desconstruir eso, olhando quién es que está defendiendo que Lula debe ser julgado y condenado, y que, por detrás de ese julgamiento y de esa condenación, de continuar tirando mis derechos. Esta, yo creo que es la razón por la cual las pesquisas mostran que después de todo esto, Lula ganha el primer y segundo turno. Pero también muestra algo bastante preocupante. La ascensión, la ascensión de la extrema derecha. Porque esta misma pesquisa mostra que el segundo lugar es aquel señor que durante el proceso de impeachment votó a favor de la dictadura militar, de la tortura y del torturador. Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro, que es el candidato que está en segundo lugar. Todos sentimos vergüenza a Dilma al momento de escuchar la justificación de su voto en el impeachment. La verdad nos costaba creer después de todo lo que sufrió América Latina el nivel de impunidad con lo que un parlamentario se podía expresar votando a favor de quien te torturó cuando estuviste presa en la dictadura. Y a favor de una dictadura militar que mató, que torturó, que colocó en el exterior milhares de personas. Bueno, pero lo que yo creo que es una característica del Brasil es esta ampliación, no por conta de los sectores progressistas y los sectores más a la izquierda, y mismo centro izquierda, el centro democrático que aún resta. Es la percepción de una creciente intolerancia. La percepción de una política feita con odio. Esta política intolerante y heita con odio, la no puede, la necesita, la exige procesos democráticos para que no tenga el álibi de no haber pas pasado por el crimen democrático. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el año 60 se sumó a una organización marxista y luego a su brazo armado. Tilma fue detenida y torturada en 1970 y condenada por un tribunal militar que la encerró en prisión durante tres años. Al recuperar la libertad retomó sus estudios y en 1977 se graduó en la Escuela de Ciencias Económicas de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, mientras participaba de la reestructuración del Partido Trabajador Brasileño. Su carrera política la llevó a que el presidente Lula da Silva la nombre Ministra de Energía y, posteriormente, Ministra de la Casa Civil de Brasil. Su afinidad política con el expresidente y su capacidad hicieron que el propio Lula la elija como su sucesora, lo que le permitió convertirse en la primera mujer en la historia de Brasil en ganar una elección presidencial en el año 2010. ¿Qué influencia tuvo en vos, Dilma, tu padre como militante del Partido Comunista Búlgaro, inmigrante, que pasó primero por Buenos Aires, que terminó en Brasil en toda tu formación política? Yo creo que mi padre era aquel tipo de militante político de los años 30, 40, 50, que tenía una gran formación cultural muy fuerte, una gran inquietación cultural. El, simplemente, me estimuló a leer, a assistir ópera, a... Yo fui joven ainda no Teatro Colón, porque él achaba que la mejor ópera que existía era aquella que existía aquí en la región. Él hablaba que es padrón europeu o, a veces, mejor que el europeu. Él tenía una gran admiración por el Teatro Colón. Entonces, él me dio estos valores. Y me dio también, yo creo que un valor fundamental. Es perceber que el su pueblo, el su país, y principalmente aquellos que son los más pobres, ellos son aquello que importan. Mi padre até tenía un cierto exagero. Él hablaba que dinero no importa, usted tiene que saber que su pueblo importa, que la situación de su pueblo importa, que usted nunca puede ser una persona conformada ante la necesidad que pasa su país. Eso yo escuché muchas veces. ¿Y qué es ser izquierda hoy en el siglo XXI? Yo escuché un libro en las mis viajes que discutía lo que es ser de izquierda. Era un país europeo, es francés ese libro. Tiene varias, varias personas hablando sobre lo que significa y tal. Yo creo que una de las personas, yo creo que sintetizó de forma muy simple. Dice lo siguiente, ser de izquierda es siempre se importar con el otro. Yo me lembro de un gesto, yo estaba preguntando sobre mi padre en la infancia, que yo creo que allí yo comencé a ser de izquierda. Yo estaba andando, en mi infancia, una criança andaba de velocípede, que era aquel que tenía una roda en la frente y dos atrás. Estaba andando de velocípede y un niño... Eso existía mucho en mi ciudad, en Belo Horizonte. Un niño llega y pede un plato de comida. Yo fui lá dentro, falei con la coñera, trajo el plato de comida para él. Ahí, él comió. Daí, yo tenía una nota de dinero, que mi padre me dio la nota. Yo no sabía cuánto era, yo tenía la menor idea de qué era dinero. Rasgueí la nota, fiquei con una y le di una para él. Yo creo que ese gesto, es un gesto de izquierda. Es caer siempre del lado... De los más fracos. De los más fracos. Como dice Lula, el rico no necesita el Estado. El Estado y la política... para luchar por la igualdad. Ellos tienen dinero suficiente para prover sus necesidades y conquistar la cultura y todo lo más. Quien lo necesita es el más pobre. El rico no necesita de eso. El pobre es el otro. Todos los brasileños tienen derecho a la protección de un teto, de un hogar donde crear sus hijos. Muchas veces uno observa a Dilma Rousseff. ¿De dónde saca la fuerza? Porque vos tuviste una militancia en tu juventud que te llevó a la cárcel, a una tortura que te debe haber marcado profundamente. El propio ingreso como mujer ha puesto claves en la política, en una sociedad machista, como sigue siendo no solo Brasil, sino en la América Latina. Traspasar tu enfermedad, tu cáncer, en plena gestión pública. Y ahora recuperarte también de este golpe, que es salido del golpe parlamentario. ¿Dónde saca fuerza a Dilma Rousseff para seguir con estas luchas? Y no quedándose en su ciudad, sino recorriendo el Brasil, recorriendo la América Latina con un mensaje de esperanza en este momento de intento de avance en las fuerzas conservadoras. Olha, yo creo que todo el mundo tira la fuerza del mismo lugar. Se siempre tira la fuerza de algunos sentimientos. Uno de ellos es un sentimiento, yo tengo un sentimiento muy fuerte contra la injusticia. Otro sentimiento que yo creo que nos galvaniza es que yo creo que las personas tienen derecho real a igualdad de oportunidades. Nos somos diferentes, cada uno de nosotros es de un jeito. Pero la igualdad de oportunidades muda la vida de las personas. Abre para las personas un mundo que ellas no conocen. Una de las cosas que más me comove es cuando en Brasil se habla así. Yo creo que es 37% de las familias tuvieron, por primera vez, una persona que llegó a la universidad. Esto es un absurdo en Brasil. Que solo sea en el siglo XXI, en la segunda década, que 37% de las familias tengan una persona que llegó por primera vez a la universidad. Entonces, creo que tenemos que tener fuerza por eso. Y también porque soy una persona que tiene una esperanza infinita. Mi querida amiga y presidenta, Cristina Kirchner, ha conducido de manera firme y democrática su país. Al mismo tiempo, hemos visto también la fuerza con que ha asumido la causa de la integración sul-americana. Me gustaría decirte, Cristina, que tendrás aquí en Brasil una amiga siempre lista, siempre a puestos. Argentina, en este momento, vive una situación muy similar a Brasil. Quizás no tan dramática porque no hubo un golpe institucional. Mauricio Macri llegó al poder con una mirada conservadora desde el voto popular. Y hay un fuerte esquema también de persecución de la figura de la expresidenta Cristina Kirchner. ¿Cómo ve ese proceso hoy, presidenta? Yo veo como un proceso injusto y muy negativo para la América Latina. ¿Por qué? Porque la expresidenta Cristina Kirchner es una de las mujeres más corajosas, bien formadas, que yo conocí. Es una persona con una inmensa capacidad de solidaridad. Acredito que muchos gobiernos latinoamericanos deben a Cristina su apoderação, su capacidad de construir consensos. Sobretudo, yo admiro en la Cristina esta lideranza, esta gran lideranza argentina que fue capaz de construir las condiciones para mejorar la vida de su pueblo. En realidad, los gobiernos Kirchner pegaron a Argentina en la situación más precaria de todas. Habían prácticamente llevado a Argentina a bancarrota. Era una perda generalizada de condiciones de governabilidad. Mudaba-se de gobierno todos los días. Ahí surge Néstor Kirchner que estabiliza el país. Posteriormente, fue en Cristina que amplía la capacidad de desarrollo y también crea una fortísima política de inclusión social y de garantía de oportunidades. Pero hay una cosa que yo acredito que yo testemuní que yo estuve con la presidenta Cristina Kirchner en varios órgãos internacionais. Nos estivemos juntas no G20, por ejemplo, y las posiciones que la presidenta Cristina Kirchner defendía en el ámbito del G20 en términos del desarrollo de los otros países. Una posición firme contra las intervenciones militares. Una posición clara a favor de la paz. Una posición muy ativa en el sentido de construir entre los países la capacidad de negociar. Entonces, yo te digo lo siguiente, yo creo que la persecución a Cristina Kirchner un proceso que juega contra la Argentina, que juega contra el pueblo argentino, que juega contra las conquistas de la Argentina. Yo tengo gran admiración y quiero te decir que, de mi parte, yo tengo inmensa amistad por ella. Mañana, lunes 24 de abril, Teatro de la Ciudad de México, conferencia magistral de la presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff, compañeros, un aplauso a esta mujer digna del centro de la dignidad y de la capacidad de la mujer lideresa banerica latina. Presidenta, en cada uno de los programas siempre invitamos a alguien que le haga una pregunta al entrevistado en estos diálogos. En este caso, queríamos que le pregunte la intendenta de La Matanza, que es el distrito más grande, Verónica Magario. Señora presidenta, un gusto, Dilma, poder hablar con usted a través de este programa. La verdad que antes que nada quisiera como mujer, como argentina, como madre, pero fundamentalmente como intendenta del distrito más grande, el municipio más grande de la Argentina, condenar lo que ha sido el golpe institucional en Brasil. para todos los latinoamericanos y sobre todo para los que gobernamos, es una triste noche la que ha pasado Brasil. Por el otro lado, Dilma, nuestra querida Dilma, querida presidenta, quisiera en estos tiempos poder preguntarte ¿cuáles son los desafíos que vos ves en estos tiempos para Latinoamérica? Querida, muy querida, yo quería te decir que el mayor desafío es que possamos mantener la democracia. Nos temos de ampliar los espaços democráticos, nos temos de garantir que los nuestros povos sejam capaces de retomar este proceso que fue tirado de nuestras manos por medio de ampliação de todos los espaços. Y ahí no es solo elecciones que nos tenemos de asegurar para los nuestros países, mas nos tenemos de asegurar espacio para los movimientos sociales, espacio para políticas alternativas y sobretudo, yo creo, que nos tenemos de pensar como unir, como construir un movimiento, una frente o que sea que una todos los progressistas de América Latina en el sentido de termos y compartir algunos posicionamientos estratégicos comunes, como esa crítica que es necesaria que faamos al neoliberalismo y a financiarización, para que tengamos propuestas en que los sectores produtivos sejam aquellos priorizados porque ellos geran empregos, en que el desarrollo científico y tecnológico nos lleve a mejorar la calidad de nuestros empregos y donde tengamos políticas sociales y culturales de integración. Sorte para usted y yo tengo certeza que fuerza usted tiene, porque las mujeres al contrario de lo que pensaban no son nada frágeis. Un gran abrazo. Por toda América Latina se verifica el surgimiento de gobiernos conservadores y de gobiernos que buscan la completa desregulação económica y la perda de derechos sociales. Hay que generar un nuevo sentido común para que la sociedad pueda comprender estas transformaciones. Creo que este sentido común pasa también por captar los aspectos más relevantes de este proceso. Ellos dicen lo siguiente, el mercado y la media no quieren ser tributados. El Estado es visto como algo que no puede ser financiado. Entonces, ¿qué que ellos hacen? Ellos atribuem al Estado a cobranza solo de los trabajadores y de la clase media. Ellos esconden que es porque ellos no pagan impuestos que quien sustenta el Estado es los trabajadores y la clase media. Ahora, ellos disfrutan de todos los beneficios que el Estado trae. Que es estabilidad, que es el hecho de que el Estado garante pesquisa científica y tecnológica, que el Estado garante toda una red y una infraestructura logística, portos, aeroportos. Entonces, este proceso de enfraquecimento de los Estados tiene a ver con una distorción que es fundamentalmente orquestrada por la media y por estos sectores financieros en el sentido de que paga-se mucho impuesto. El Estado es un Estado de desperdicio. Y ese desperdicio se da porque Estado es mal y la iniciativa privada es buena. ¿Te arrepentiste de alguna medida de gobierno en lo que fue tu gestión? Mira, alguna medida yo me arrependo, sí. Voy a te dar una que yo creo importante divulgar porque mostra a lógica que vige hoy dentro de los sectores económicos. Para evitar que hubiese una reducción de empleos, nos resolvemos asegurar a los empresarios que ellos tuvieran una margen mayor para investir. Así siendo, reduzimos sus impostos de forma bastante significativa. Esta reducción de los impostos no resultó ni en aumento de empleo ni en aumento de capacidad produtiva. Resultó en un aumento de la margen de lucro de los empresarios. Este aumento de la margen de lucro de los empresarios fue embolsado por ellos. Y ahí, no solo nosotros no tuvimos nuevos empregos ni expansión de capacidad produtiva, como fragilizamos la área fiscal del gobierno. Cuando se fragiliza la área fiscal del gobierno es muy muy mal, porque es por ahí que la crisis entra. Para nosotros, en Brasil, las políticas de inclusión social son fundamentales. Ahora, América Latina vive un proceso de recuperación del tiempo, distribución de riqueza, mayor generación de oportunidades. Brasil es el paradigma quizás más acabado, a partir de políticas sociales, estatales muy fuertes, pero parece también que le cuesta a las fuerzas progresistas, nacionales y populares reinterpretar las nuevas demandas de los sectores populares que se transforman en sectores medios. Olha, eu acho que cuando a realidad muda, nosotros tenemos de mudar con la realidad. Y nosotros, mucho más, porque nosotros sabemos que nosotros alteramos, incorporando muchos segmentos sociales, muchas clases sociales que estaban a margen del desenvolvimiento económico. Segmentos, sectores, incluso sabíamos que el fin de la miséria, el fin de la pobreza es solo un começo. Es un começo porque las personas pasan a demandar servicios de mejor calidad, pasan a tener otras pautas. Y lo que nosotros tenemos visto es que yo creo que por una responsabilidad de nuestra. El grau de comprensión que todas estas camadas que ascenderam en América Latina tienen sobre este proceso es aún un nivel de comprensión no muy crítico. No se sabe a qué atribuir el derecho. Yo fiz varias pesquisas sobre alteración en la vida de las personas. La alteración en la vida de las personas va del acceso a la educación, o primero da familia que llegó a un curso superior en la universidad. Va el acceso a servicios médicos. Yo fiquei doente y fui atendido. Va el la cuestión de tener una protección social principalmente para aquellos que ganan un salario no suficiente. Enfim, vale para todas las oportunidades que se abriran. ¿Cuál fue la comprensión? Las personas atribuyeron estas conquistas es bueno que atribuyan a sí mismos porque muestran una autoestima que es muy importante para un país y para una nación. más atribuyan a factores que no son los relevantes y que dejaron claro una cierta despolitización del proceso. Ahí está el desafío de la reforma cultural pendiente a nuestras sociedades. Yo creo que ahí hay un otro desafío es que no basta usted estar en el gobierno usted tiene de perceber que el gobierno es un aspecto que este gobierno tiene de tener partidos movimientos setores que inclusive no necesariamente pensando literalmente igual al gobierno tiene de ser una especie de mecanismo de conscientización de la sociedad porque ahora estamos conscientizando la sociedad por la negativa. A partir de la perdida de los derechos que se está viendo. Que es péssimo conscientizar por la negativa. O sea, las personas percebem que lo que conquistaron tenía envolvido en este proceso de conquista tenía decisión política de hacer. Sabemos que este proceso de inclusión es un proceso contínuo que exige a nuestra sistemática atención del gobierno de la sociedad de los empresarios de los trabajadores de los micro y pequeños emprendedores y de toda la sociedad brasileña. de los vivimos un proceso en este periodo y aprovechamos este periodo que fue un periodo de expansión económica en todo el mundo y en América Latina nos aprovechamos en el sentido de mejorar nuestras condiciones sociales de aumentar las oportunidades. Muchas gracias Presidenta en esta época de las redes sociales queremos sacarnos una foto para poder subir a las redes del programa y poder la difusión ¿Le parece? Nos sacamos una foto y quiero decir que yo tuve mucha satisfacción de participar de este programa porque quiero cumprimentarlos creo que la propuesta de ustedes es una propuesta que lleva a América Latina para adelante. Bueno, para nosotros fue un gusto recibirlo en diciembre en nuestra universidad otorgarle nuestro doctorado honoris causa y que pueda dar un mensaje de esperanza a todos los argentinos y tenemos una enorme expectativa en lo que pueda pasar el año próximo en Brasil porque una victoria del Partido de los Trabajadores puede significar el resurgimiento también un gobierno popular en la Argentina. Muchas gracias Presidenta Muchas gracias Nos sacamos una foto ¿Le parece? Me parece A los dos juntos En el próximo programa conoceremos el impacto de las políticas neoliberales en los sectores populares de la mano de aquellos sacerdotes que han hecho una opción por los más pobres de los más pobres y y que a los y y y ¡Gracias!